Música Es momento de hacer la diferencia Tu tiempo Tu talento Son la clave Porque tu tiempo y tu talento son la clave de un gran cambio Fundación JIN te está buscando Únete al nuevo programa de voluntariado Va de nuevo Porque tu tiempo Tu talento Son la clave Porque tu tiempo y tu talento son la clave de un gran cambio Porque tu tiempo y tu talento son la clave de un gran cambio Tu tiempo y tu talento son la clave Tu tiempo y tu talento Son la clave de un gran cambio Fundación JIN te está buscando Únete al equipo de voluntarios Porque está en nuestras manos Está en nuestras manos está en nuestras manos, porque está en nuestras manos. Gracias por ver el video.